Ok, seguimos con el video de la Yoherky ¿Qué estás haciendo ahí, Eka? ¿Eh? Sopita Miren, esta sopita está como como quieres ¿Ah? ¿Qué pensaste? Pues sí, ¿qué pasa? Está rica la sopa, está rica la sopa ¿Qué pasa? ¿Qué le han echado? ¿Qué le han echado con la canción? Le echamos whisky, zanahoria Repollo Ayote Agua Y elote ¿Y es sopa de? ¿De vaca? Ay, no se sabe Este va a cuento Y cuéntanos Esta sopa es, gracias a alguien ¿De quién es la sopa? ¿De quién es? ¿De quién es de nosotros? No, pero gracias a quien Nos vamos a dejar ¿De qué? Es la que le ha sujetado a la cama Sí Pero dígale sopa de qué vino Mujer La muchacha No, no, diga el nombre ¡Cállate, hombre! Ajá ¿Y la puerta es? ¡Cállate, hombre! La muchacha ¡Cállate, hombre! No, 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 pues Ya dije, ¿Ret? ¡Cállate, hombre! Es la muchacha que me mandó a regalar a mí los 20 dólares Y al niño también Ah, ¿para comer a dirbincito? Disfruten el baile del Ricky Ricky No se lo pierdan ¿Y ahorita con qué vamos? Vaya Gracias ¡Ay, no, no! ¡Ah! Llegó a quien estábamos esperando Ah, Emerson lo trae, ve Ve y viene Emerson también, pues Sí Uy, y apareció el niño, pues ¿Y por qué? Y ahí es el chico, es el chico, es el chico, me gusta salir ¡Mía! ¡Vaya! Entonces, ahí, gracias, ahí a la suscriptora que nos mandó para... Sí, hay muchas gracias ...para la sopa Vamos a disfrutar a su salud Y como le dijimos una vez, va a que les prometíamos ¿Por qué le vamos a celebrar? ¡En familia! Y también estamos celebrando los 8 mil suscriptores, que no se les olvide. ¿Qué es el cumpleaños? No, todavía no es. No, el mío, el mío ya pasó. No, todavía no es. El tuyo ya pasó y el suyo todavía no es, así que aguántese. Ya viene el camino ya. ¡Aguántese! Gracias a los 8 mil suscriptores que tenemos. Gracias, de verdad, gracias, gracias, gracias. Se los agradecemos mucho. Y ahorita, para que ustedes vean que no venimos solo a comer, los vamos a deleitar con un juego. Y donde van a ver a la Claudia haciendo cosas que ella nunca ha hecho. Si es que no se lo pierdan, sigan viendo, sigan viendo. Mira, hasta se preparó ya los meloculados. Los caistillos, ve. Más cambiada, Claudia. Bueno, entonces, seguimos viendo y no se lo pierdan, no se lo pierdan. Bueno, princesita, aquí ve, princesa. Sí, por favor, ahí se me puede sentar, mire. Qué bonito está todo esto aquí, lástima. Sí, aquí estoy, mi amor, corazón bello, precioso. Sí, está bonito este panorama. Sí, siempre soy yo. ¿Aquí voy? Este panorama está... No, ya sentaste. A rontar. A rontar tengo la cámara. Caballén. La gigante es... Hijo de la mitad sentada. Ahí como pasa. No, no, usted me puede dejarse la cámara. Vaya, vá. Vaya, éca, contanos. Cómo fue que te fuiste de la casa? ¡Sí! No, no, mentira, éca, mentira. ¡No, mentira! Éca, mentira, mentira. No, no, mentira. Vaya, no, la éca no quiere, no nos quiere contar la historia de amor que tuvo con sus agresistant. Pero vamos a jugar ahorita. Vaya, miranda, toma. y te hace daño hacer fuerza, acordate. Estabas chineando a la Eka. A ver de dónde estás haciendo fuerza. Vas a creer, le haces daño vas a creer. ¿Vas a tomar pues? ¿Y será verdad que abrazo? Nada. ¿Qué quiere? ¿Cómo así acá? ¿Qué quiere? Nada. ¿Abrazarte y qué? ¿Qué es todo? Sí, es lo que tiene. ¿Ya? El rey va a crear una hoja de morro. ¡Gírese! Vas a creer. Todas las estores. Ahí está. ¡Gracias, papas! ¡Gracias! 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 crees que la claudia todos se avientan y ella todavía aquí arriba si me hubiera caído yo con la teta no hubiéramos quebrado un hueso para ver como tiene carga solo reboteaba que se ve dice mi papi mira Cindy si captaste eso va a estar de chulada y la claudia todo se avientan y ella con la teta arriba todavía me respuja a mi la muy venida la reina va a tener una hoja de cereza va pues Cindy va pues Cindy avéntate el Mickey le gana en todo corrala mira Mickey como que es el chelito licho me venido los bichos que se van a acuerdan los bichos apoyen ahí de todos atrás apoyen 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 ¿cuántos de tres? pedí el rey malo salganse que queso mató el que te viste no vaya hasta a mi papi le gustó yo ya llevo dos puntos si yo hago el último yo me salgo y al que quede último el que haga menos puntos ese le va a tocar una penitencia de la reina de la reina papá no pues espero que se me ha aventurado un chelito sí que me ha aventurado para que la Claudia haga algo porque la Claudia se tira y se estambute bien es que no puedo voy a quitar descalza voy a quitar descalza ya pues va pues me sale un punto me falta el rey manda bueno no es la reina va la reina manda va a tener una hoja tres cuje 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 Salí, te voy a no participar ya. ¡Llegale! Ahorita van estas chamacas, dijo. ¿Quién dijo estas chamacas, teta? Roda, es el que dice estas chamacas, pa. Ah, el Pepo. La teta lleva un punto. ¡Mucha! Es que aunque, digamos, pa. Miki llegó a traerlo, pero ustedes siempre traiganlo, que ese punto les va a contar también a ustedes. No, no, no cuenta. No cuenta. Es fallido, es fallido, dijo que... Ah, bueno. Ah, pues la teta no lleva nada, teta. Este es a grandes patas de Miki. Y ese es el vino de... ¡Seguro, ese es mi papi! De dos pasos llega. Y todavía se quedó a Baile, pensando dónde estaba el palo de cuje. Y cuando vinieron a sentir el de esta... ¿De cuáles de acá? ¡Vaya, que no te vaya, vaya! ¡Se les fue la llena! ¡Vaya! ¡Vaya, que vámonos, vámonos! ¡Vaya, que vámonos! ¡Vaya, Blanda! ¡Ahí, esa palvita! ¡Esa, esa! Quieren espinas, dice. ¡Jálala! No, a ver si llega más rápido Vaya, y el que la traiga se la pasa para el lomo La va a pasar el lomo a mí Al que gane, al primer ganador se la vamos a pasar en el lomo Miren esta hoja, que rica está el agua De veras, rara porque tiene espina Y aquella espaldita bonita Bueno, y ahora que quiere la reina La reina manda que canse una piel adentro del agua Adentro del agua Adentro del agua Vaya reina Siga mandando Busca cositas de aquí, esto así Aquí mismo Tiene que dejarlo de al otro lado del agua Sí, yo me golpeé a uno Yo no me volví a la caída Pero si me golpeó Ahorita Ya va en parte de la teta y la claudia No, y la grande y la cinta también No, 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 no No, no, no Ya, ¿qué? Bueno La reina manda que se tiren de cabeza de aquí para vivir No 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 Así que se ha trabado Oye Chines Ya vamos a regresar a otro vídeo Posiblemente tarde ya no sigamos 까 dostępos Pero vamos a A echarnos el almuerzo Esperamos que les haya gustado este juego Fue algo divertido Algo rápido algo sencillo Pero Gracias por su apoyo Y Gracias por dejar siempre su like Y dejar su Siempre su comentario Y Adiós Nicholas Con el сь